y amigos de texetera espero que se encuentren súper bien el día de hoy hoy vamos a hablar sobre Quai una plataforma bastante nueva que está llegando al mercado y que seguramente pues nos va a sorprender yo sé que hay muchas plataformas la idea es precisamente entender cuál es el diferencial que tiene esta plataforma y para eso hemos invitado a la gente de Quai Latam yo estoy muy corporativo si se fijan tengo los colores de la plataforma y queremos entender un poco sobre la viralidad sobre las diferencias sobre lo que se puede y no se puede hacer en la plataforma sobre el por qué deberíamos montarnos allí o no precisamente y entender esas oportunidades de monetización yo sé que muchos quieren llegar a ser influencers quieren poder recibir algún tipo de retorno de todo el tiempo que le pueden meter a una plataforma de estas precisamente para divertir a la audiencia para hacer cosas que puedan mantener en esta pandemia del espíritu la moral y demás así que vamos a darle un tiempo precisamente a la persona de Quai Latam para que se una y nos cuente un poco precisamente sobre esta plataforma que hace más o menos una semana se anunció a prensa y que además ya hemos visto algunas propagandas en medios masivos y estamos viendo que lentamente va a ir ganando adeptos ya inclusive a influencers y demás entonces pues nos parece supremamente interesante ya está en el app store está en google play inclusive aquí estamos viendo cómo se puede navegar entonces pues lo que vamos a hacer ahora es invitar precisamente a las personas de cua y latam para que nos acompañe voy a hacer eso ahora mismo porque al parecer no han visto la invitación vamos a ver si los encontramos por aquí conectados aquí los estamos buscando y aquí los vemos entonces precisamente para que nos acompañen nos cuenten hola cómo estás muy bien ya ahora sí todo muy bien 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 nos encanta que estés aquí nos estés acompañando y nos vayas a contar todos sobre kuai lo dije bien cierto kuai si perfecto perfecto kuai es tal cual no se pronuncia no se pronuncia kawai ni ninguna otra manera se pronuncia kuai por si acaso si no y de hecho parte de la campaña de publicidad que sacamos un poquito para aclarar el tema de cómo se pronuncia y es un nombre bonito kuai bueno cuéntanos un poco qué es kuai cuánto lleva en el mercado mira bueno qué es kuai y vamos a empezar como vamos a empezar desde el inicio que creo que tenemos un tiempito más largo desde cero sí desde cero número uno saludando a todas tu gente que chévere a juana bueno noe toda esta gente que está con nosotros hoy bienvenidos eso sigue eso va para arriba muy bien bueno mira te cuento total total kuai es la plataforma o la aplicación para latinoamérica de kuai shoo kuai shoo ya compa los videos cortos los hizo desde mucho antes desde que otras plataformas similares o inclusive bueno creo que miguel está teniendo algunos algunos problemas pero aquí estamos viendo efectivamente las preguntas que ustedes tienen vemos que en europa quieren recibir kuai así que esa será una de las preguntas que le vamos a hacer apenas miguel tenga una mejor conexión y efectivamente también le vamos a preguntar en qué otros países de latinoamérica está llegando esta plataforma porque claramente algo está pasando bueno miguel se cayó pero esperamos que vuelva muy pronto como pueden ver aquí aquí hay un pequeño instructivo sobre cómo empezar lo primero que hay que hacer es descargar la plataforma después abrir la app registrarse y obviamente seleccionar un nombre de usuario continuar y demás entonces no es difícil es algo que todo el mundo puede hacer pero precisamente algo que que le vamos a preguntar tal como ustedes lo están diciendo es cuando algo es plagio cuando se puede usar si en europa va a llegar y vemos que hay mucha gente orgullosa wow me parece buenísimo que kuai tenga tal fanaticada y vemos además que ellos tienen una ideología o un una base de cómo se comportan y quieren que todo sea muy positivo esa va a ser otra de las preguntas que le vamos a hacer precisamente a miguel cómo lo logran porque cuando se tiene una una masa tan grande de seguidores eso no es nada fácil siempre hay alguien que no está de acuerdo con el status quo y demás ajá y aquí por aquí ya volvió miguel entonces lo estamos volviendo a invitar a que se suba y siga comentando con nosotros otros ahora sí Miguel cómo estás si ahora sí Gustavo 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 qué pena qué pena te cambié de nombre listo síguenos contando entonces oye sorry que se cortó no sé qué pasó bueno no entonces nosotros subimos los primeros a crear estas plataformas de videos cortos eso hace que y esto pasó hace más de seis años esto hace que nosotros tengamos una capacidad y una experiencia muy grande en la industria de los videos cortos y digo industria porque obviamente para nosotros los videos cortos son mucho sinónimo de diversión de compartir cosas graciosas de bailes etcétera pero la verdad es que nosotros hemos logrado evolucionar esta capacidad y también la capacidad de live streaming a niveles que de verdad que cuando los colombianos aquí tengamos esa capacidad nos vamos a ir para atrás y lo voy a explicar a qué me refiero lo primero es que a través de videos cortos y esto ya lo podemos ver en China y lo podemos ver en 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 realmente se está convirtiendo se está convirtiendo en plataformas de entretenimiento muy similar a como ocurre con Netflix con Disney Plus con Amazon Prime que es la misma calidad a nivel de película y también de serie entonces la gente pasa más de 90 minutos viendo videos entonces eso por un lado lo segundo la capacidad de e-commerce ¿no? e-commerce entonces el live streaming que nosotros conocemos también pues para hacer lo que estamos haciendo ahorita pero nosotros hemos evolucionado y se convierte en una plataforma de e-commerce donde tú puedes vender tus productos sin salir de la aplicación en el live streaming y todo se viene con gifting tipping y otra cantidad de cositas que se pueden ir generando en sentido de e-commerce en nuestra plataforma de Inquestion China entonces en Latinoamérica nosotros llegamos en el 2018 inicialmente a Brasil y desde entonces nosotros empezamos nosotros empezamos la expansión en Latinoamérica con Quai y Quai luego de ese tiempo y de los aprendizajes y llegarnos con solidad allá de hecho ya somos la aplicación más descargada en Google Play y en verdad nos ha ido muy bien allá decidimos expandirnos y una expansión muy sólida desde el punto de vista humano estamos contratando oye me están echando piropos muchas gracias oye a ti también te echan piropos sí sí bastantes oye que es esto gracias 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 por ese apoyo moral bueno entonces decidimos expandirnos y nos expandimos con equipos lo primero que nosotros hicimos fue consolidar un equipo antes de lanzar la aplicación el equipo de las comunicaciones en Brasil donde tenemos un hobby importante y Argentina entonces y obviamente vamos a seguir contratando más personas lo que queremos hacer es tener el sabor latino y el sabor de los países donde nosotros estamos porque una de las características que nosotros tenemos como aplicación es hablarle de tú a tú a las personas que usan nuestra aplicación o sea no queremos hablarle de cosas masivas o de estereotipos generalizados sino que queremos hablar de cosas muy puntuales y ya en un ratico hablar sobre eso hoy por hoy la aplicación en la aplicación puedes editar tus videos sin la necesidad de utilizar otras plataformas tenido perfectamente o sea dentro de la aplicación tengo el editor precisamente si tienes el editor y puedes editar unos videos súper interesantes y una calidad muy buena y luego y luego el live streaming el live streaming lo lanzamos hace poco estamos dándole ciertas capacidades de gifting eso quiere decir que tú vas a poder empezar a regalar o sea en vez por ejemplo aquí que te están mandando corazoncitos te pueden mandar un diamante que el diamante puede ser un dólar, dos dólares esas cositas las estamos implementando por eso nosotros creemos que llegamos con una versión 2.0 de live streaming y pues lo que vemos ahorita es que por ejemplo esta plataforma que vemos ahorita es un poquito 1.0 la versión inicial y ya pues queremos ya entrar en la versión más avanzada que es esa, es la posibilidad de hacer eso entonces bueno ahorita estamos acá y digamos que ese es lo que nosotros somos a nivel de China tenemos con Kuaishu más de 300 millones de usuarios diarios y en el caso de Kuaishu en Latinoamérica tenemos a la fecha y esto crece rápidamente más de 60 millones de usuarios activos mensuales y obviamente nuestro objetivo nuestro objetivo es convertirnos en ya nos convertimos también en Colombia en la plataforma número 1 descargada en Google Play y también en Apple Store eso nos salió hoy así que está bien calientita la noticia y pues vamos bien, vamos bien paso a paso nuestro objetivo es ir mejorando la aplicación Bueno, cuéntame algo ¿Qué formatos tenemos? ¿Tenemos historias? ¿Tenemos posts? ¿Live? O sea, ¿cómo se compara con otras plataformas que tienen hasta los Ruins? No, mira, a nivel de tecnología nosotros ofrecemos un escenario en donde tú tienes varias opciones una muy chévere y que nos gusta mucho a nosotros es tener la opción de ver los videos que comparten el contenido en dos filas ¿Cierto? Entonces tú tienes la opción de ver más contenido más rápido y tener acceso a ese mismo también tienes la posibilidad de descubrir informaciones digamos tendencias que están pasando esa es otra opción tú entras a descubrir y vas a ver todos los hashtags que estamos utilizando campañas interesantes que estamos desplegando desde la aplicación y otra serie de contenidos que están se están volviendo trending porque los seguidores lo están usando y obviamente la parte de seguidores o sea, los que tú sigues si tú quieres ir al área donde solamente quieres ver las personas que tú sigues pues hay un espacio para ello y tú lo puedes ver ahí pero lo interesante de los dos anteriores y especial especial donde está como la de navegar y la posibilidad de tener dos opciones para ver es que se está alimentada por nuestro algoritmo no sé si has escuchado poco sobre nuestro algoritmo y sería chévere que también tus usuarios ven un poquito sobre No, de hecho me encantaría que nos cuentes sobre eso porque una de las cosas que en un principio es gran amiga de los usuarios y después se vuelve como una amiga es cuando el algoritmo te bloquea para que no veas a los que sigues sino a los que pagan para que los vean ¿esto pasa en Guay? ¿cómo ustedes se están preguntando de eso? No Sí, mira, no y lo que tú dices sumado a temas relacionados por ejemplo con cuántos seguidores tiene normalmente el que tiene muchos seguidores es el que más luz tiene o el que pauta es el que mejor rankea nuestra plataforma tiene un software y esto es eso es algo llamémoslo duro está diseñado para que todo la misma posibilidad de verse y ser de ver y ser vistos y escuchados entonces ya no te van a rankear por cuántos seguidores tienes sino que por ejemplo tú ingresas a a Guay por ejemplo y tienes solamente 20 seguidores tu video va a tener el mismo exposure la misma exposición que va a tener un creador de contenido que tenga 20 millones de seguidores porque eso nos interesa ahí está la variedad y eso nos permite a nosotros que un tipo diferente de usuario entre a ser relevante en la aplicación y ahí es la segunda parte de la parte del algoritmo porque es algoritmo que es así como funciona la máquina como te acabo de decir pero también nuestro enfoque y ahí y nuevamente nuestro enfoque va a ir un poquitico atrás a a China y cuál es nuestro enfoque normal mira Cuachoe inició a conseguir gente en las regiones o seguidores en las regiones rurales en las áreas de campesinos porque nuestro fundador que se llama Suhua pues era una persona muy pobre en su momento es diferente para todos y por eso él no quiere parte de nuestro cuadro ahorita fortalecer o estimular estereotipos de belleza de perfección de que sólo hay un tipo de felicidad de que sólo hay un tipo de belleza sólo hay un tipo de éxito que es un poco lo que está que si uno tiene unos unas arruguitas para ocultar las arrugas eso nosotros no lo vemos así claro no lo vemos así porque de ahí nacemos nosotros y empezamos por la parte rural con historias y contenidos muy interesantes del campo chino y ahí fuimos subiendo y obviamente llegamos a los centros urbanos y estamos en Beijing las grandes ciudades en Colombia queremos hacer lo mismo esa es nuestra naturaleza llegarle a gente que hoy no ha tenido la exposición porque precisamente los otros algoritmos te bloquean te ponen el más bonito por encima el que paga cierta 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 publicidad etcétera etcétera entonces queremos que haya más historias del campo colombiano o sea historias de cómo se hará la tierra de esos paisajes espectaculares de comidas deliciosas en lugares lejanos también de nuestros pueblos de las ciudades intermedias de los santanderes de las costas una pregunta y también una pregunta que tipo de contenido puedo subir y que contenido está penalizado por ejemplo cuando hay discursos que incitan a la violencia o hay sexo eso se puede dar en la aplicación o no ok cuéntanos un poco sobre eso mira nosotros y un poco con el sentido social que te acabo de mencionar también tiene un sentido social muy inclinado muy fuerte en términos de regulación o sean inspiradores de violencia o generen violencia en algún sentido o cualquier reacción o comportamiento ilícito o ilegal temas de prostitución temas de narcotráfico delincuencia discurso del odio temas de todo el tema de igualdad de género el tema de los niños y los menores de edad eso para nosotros es súper crítico y tenemos una para que la gente sepa cómo funciona más o menos esto hay equipos diseñados que solamente se encargan de mirar la aplicación todo el día o sea están revisando que el contenido que se esté presentando sea el correcto ahora qué es lo que pasa estas plataformas van evolucionando entonces la idea es que a medida que más personas utilizan la aplicación el ambiente y el entorno de contenido se va perfilando y se va mejorando y al mismo tiempo en nuestros equipos que están detrás y la inteligencia artificial que está detrás de la revisión de estas moderación se mejore tenga mejor respuesta frente a nosotros obviamente nuestra plataforma no tenga ninguna de estas situaciones pero evidentemente te imaginarás que se suben miles y miles de videos diarios así que a nuestros equipos les toca un trabajo muy duro moderar pero sí que no permitimos ni aceptamos ningún comportamiento de este tipo en la aplicación eso es clave pero a tu pregunta de qué sí puedes poner pues hay una cantidad de contenidos que puedes poner no sé si estás familiarizado con el concepto de verticales yo lo digo porque lo aprendí cuando entré en Kuai pero verticales son como pilares de comunicación o especialidades de comunicación entonces por ejemplo en China tenemos educación tenemos muchos profesores generando contenido de educación muy importante y aquí hay profesores los invito a que creen contenido para educar a las personas por ejemplo contenido de deportes una pilar de deportes entonces hay personas que educan o enseñan o muestran cosas relacionadas con deporte noticias o por ejemplo las tías que son muy enfocadas en lo tecnológico en toda esta industria tech hay un perfil y hay una vertical de contenido tech y así sucesivamente y obviamente también tenemos el de música el de baile etcétera para los más jóvenes pero como nuestra aplicación le aplica más de digamos un público la información y el contenido que les gusta consumir también hay contenidos ok y que tan largos pueden ser los contenidos mira normalmente son 57 segundos pero si lo subes desde directamente desde tu celular va puede ir hasta 90 segundos ok ok bueno otra de las cosas que veo que preguntan y preguntan es sobre la seguridad o sea como algo para que mi contenido no se lo roben si hago un un dueto con alguien más me van a penalizar por contenidos doctor como funciona eso bueno lo primero los datos protección de datos claramente nuestra plataforma se fundamenta en la capacidad de proteger nuestros los datos de nuestros usuarios es lo más sagrado que nosotros tenemos y si tuviésemos un riesgo al respecto verdad que esto podría perfectamente acabar con la reputación de la compañía y por el contrario cada vez queremos que las personas se sientan más tranquilas y seguras que detrás de sus datos hay un equipo de una plataforma que los está protegiendo y tampoco los está repartiendo hacia diestra y diestra porque también hay otras aplicaciones que utiliza tus datos así sea así sea tu nombre y tu mail y lo están compartiendo con otras compañías eso tampoco lo hacemos nosotros entonces esa parte esa parte es importante que las personas lo sepan y se sientan tranquilas al respecto ok y la parte del contenido como algo para que nadie más se robe lo que yo subo o me quite la autoría bueno esa parte es muy importante porque sí que sí que en las redes sociales eso es en general tú lo puedes ver en esta plataforma que estamos utilizando que constantemente se están se están llevando contenidos de otras plataformas se crean unas cuentas falsas y las suben o sea y tú ves ahí cualquier contenido de cualquier tipo entonces sí que hay que estar pendiente de esto nosotros a nivel de monitoreo obviamente cuando identificamos algo que esté violando el copyright o temas de derechos de autor inmediatamente se elimina pero si hay maneras también le damos la posibilidad a los usuarios que lo reporten sí mira dice saludos a jamón mmk qué clase cómo estás oye esto es muy popular eres muy popular entonces entonces sí esa parte también tenemos a nuestros usuarios que lo pueden reportar en el caso que haya una una situación en la que se esté infringiendo los derechos de autor que también es muy importante y también tú sabes que para este tipo de plataformas temas de protección de derechos de autor es vital porque te pueden cerrar o bloquear la aplicación por parte de las autoridades en el caso que vean temas de esto así que esto es muy 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 serio bueno y algo que me imaginé que iban a preguntar y ya lo han hecho varias veces es ¿cómo puedo ganar dinero en Kuwait? ¿cómo monetizo? sí he visto varias varias personas entonces bueno qué bueno que me dices esa pregunta para dejar claro esto miren si tú en verdad quieres ganar dinero mi recomendación hasta mi recomendación es que la hagas de la forma correcta y cuál es la forma bueno digamos que la forma duradera la forma que te va a dar una proyección y casi que una carrera casi que un trabajo y es crear contenido y cuando digo crear contenido sino que como yo te digo hay profesores que hacen contenido y la gente lo consume mucho lo que sea y sus videos son muy compartidos entonces estas personas que tienen videos que tienen mucho mucho así así no tengan así no tengan muchos seguidores porque tú puedes tener 10 seguidores pero puedes tener 10 millones de views en un video empiezan a rankear como creador de contenido y ahí empieza un proceso de monetización ¿ok? y esa monetización es sólido porque detrás de esto hay un plan de producción de contenido ¿no? y esto es muy importante porque de alguna manera algo que es un hobby que es voy y te comparto cierto contenido de mi día en la playa de mi día en el parque con el perro con mi familia en la fiesta se está convirtiendo en verdad en casi una profesión y queremos que se profesionalice el tema de ser creador de contenido porque esa es una de las carreras que va a tener futuro ojo ahí yo creo que es por donde ustedes pueden empezar a pegar duro y donde yo veo que hay mucha hay una carrera muy larga porque esto hasta ahorita está empezando como yo te dije el tema este de estas plataformas de entretenimiento por lo menos en y lo que falta adelante es un terreno muy largo y sobre el tema del programa de referidos hay que hacer varios apuntes número uno no te vas a ser millonario ni ganar mucho dinero con estos esfuerzos porque son incentivos que hacen parte de campañas de marketing muy puntuales cierto o sea simplemente te estamos incentivando que utilices el app y te vamos a dar un reconocimiento por eso pero va a ser muy puntual y no esperes hacerte millonario con esto porque por ahí no es la cosa es por ser creador de contenido y hacerlo bien entonces entonces esto por ejemplo el programa de referidos es importante para la llegada de nuestra aplicación y en qué consiste tú descargas la aplicación te da un código ese código tú lo compartes con tus seguidores tus amigos con tus amigos y a medida que los amigos lo descargan y utilizan el app empiezas a recibir dinero no cada vez que ellos hacen y esto es importante no es una pirámide porque por ahí lo vi en algunos lugares porque nosotros no estamos pidiendo absolutamente un peso ni le estamos diciendo a la gente que compre ningún servicio entonces es totalmente gratis no tienes que comprar absolutamente nada no te estamos diciendo que te vamos a ofrecer un retorno o un porcentaje sobre tu dinero no te estamos diciendo tienes la capacidad de hacer este de descargar este este código y lo compartes a medida que las personas lo utilizan tienes estos ingresos entonces eso es interesante te va a dar un ingreso digamos que te va a permitir gozarte de la aplicación y cierta monetización pero va a ser muy puntual lo mismo cuando tú ves videos tú vas a ver vas a ir acumulando quiet golds y cada vez que tú ingresas al app cada día superas una una venta y te dan unos quiet golds estos quiet golds los puedes volver dinero y después descargarlos a tu cuenta de banco o billetera digital bueno gustavo una una gran pregunta que me surge acá si el algoritmo por así decirlo no es intrusivo y no premia a los que tienen millones de seguidores ni los pone encima a los que tienen pocos cómo cómo hago yo para monetizar más por medio de la frecuencia en la creación y en la carga de contenido o cuál es el secreto de ese secreto aquí en el live ese porque porque entre más contenido crees mejor ahí está la clave y les digo láncese en la aventura de publicar contenido háganlo es súper divertido además y es gratificante entonces en la medida que tú generes más contenido obviamente no es que saques 10 videos y ya te volviste creador de contenidos esto es un tema de constancia y los que son creadores de contenidos acá no me van a dejar mentir que esto es un tema de estructura de disciplina de en verdad meterle el pecho a esto y afrontarlo con mucha responsabilidad entonces sí el secreto está en eso en lo que tú acabas de decir buenos videos los más que puedas semanalmente y empiezas ahí a rankear y a tener digamos mejores views y mejor performance nuevamente no es un tema de seguidores es un tema de frecuencia y es un tema de hacer buena calidad en contenido bueno y la monetización cuando llega es mensual es anual como funciona mensual mucha gente dice oiga es que ok es mensual listo perfecto y que necesito 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 poner mi cuenta ser mayor de edad sí o sea nuevamente para la creación de contenido para la creación de contenido es diferente porque eres tú creando contenido de mucho valor que te va a dar un retorno es como como sucede en youtube básicamente es muy similar a la estrategia de la estructura que tiene youtube en este sentido lo que sí es el plan de referidos tiene que ser para ingresar a CUAI tú tienes que ser mayor de 14 años si no los tienes tienes que pedir autorización de tus de tus adultos y nuevamente para poder tener alguna algún recurso que te llegue de la aplicación a ti tienes que tener una cuenta bancaria o una o una billetera electrónica ok perfecto y está disponible en google play y en el app store ahí es donde los pueden ok pero o sea se necesita también un teléfono sí o sí no se puede hacer desde un pc ni nada de eso exacto y también es una de los de las cosas que nosotros defendemos mucho que es el uso del celular y en los estudios que nosotros hemos hecho digamos que la aproximación al mundo digital y esos estudios de mercado que hemos hecho en colombia y en otros países de de latinoamérica en latinoamérica el el uso o la conexión que tienen las personas la mayoría de las personas con el internet y lo digital es a través del celular y no a través del computador entonces también por eso por ahora y nuestra mentalidad ahorita mantenernos 100% móvil movado perfecto bueno muchísimas gracias y los esperamos en etcétera.co bueno pues muchas gracias mira que te están siguiendo una cantidad de gente a ti te agradezco un montón ya ya tenemos aquí nuestras cuentas los esperamos en kuai claro que sí úsenla disfrútenlo de verdad que les va les va a encantar y aquí hay una cantidad de preguntas que no respondimos lo siento espero en algún momento podamos responder algunas pues mira muchos de los que estaban preguntando hablan un poco sobre si se necesita estar verificado esa esa creo que es una que salía una y otra vez como creador de contenido cuando cuando si cuando te conviertes en creador de contenido por ejemplo supongamos aquí vamos a hablar de marcelo marcelo m oreira cierto marcelo oreira supongamos que es una persona un pelado demasiado pilo y eman hace unos contenidos súper buenos de verdad que la gente le empezó a gustar kuai detecta cuando se rankean bien los videos proactivos con estas personas entonces le hago golpear la puerta kuai a marcelo y a decir marcelo está haciendo cosas muy chéveres qué opinas en convertirte en creador de contenido de kuai o también puede suceder que marcelo que lo hace muy bien que se hable con agencias de creadores de contenido que también hay o nos contacte a nosotros directamente a través de kuai punto com ahí están los links todos los que quieran hacer crear de contenido por favor escriban a ese ingresen a la página y ahí están los links para los mails para que nos manden los mails ahí también pueden hacer del instagram a través de y algo y algo muy chévere que no te mencioné versus otras plataformas nosotros nos sentamos al lado del creador de contenido y lo guiamos ahí tenemos un plan de creador de contenidos es más y la idea es que nos sentamos con ellos le enseñamos a cómo sacar provecho de la aplicación y le damos tips y los vamos acompañando en su proceso evolutivo porque nuestra aplicación como no es para normalmente tú sabes que las aplicaciones van from top to bottom cierto de clases altas a clases bajas nuestra aplicación no es así nuestra aplicación es muy diversa y democrática entonces tenemos mucha gente que está digamos en las clases sociales más y lo hace con un celular más barático entonces el asesor a él cómo hacer mejor contenido etcétera y él va mejorando su capacidad de generación de contenido ya tenemos muchos casos así que empiezan con un celular viejito y después ya tienen su sala de producción edición gracias a la monetización que reciben con los videos bueno otra de las cosas que nos preguntaban también una y otra vez que veía aquí en el chat es cuando llega a Europa bueno mira los otros si yo vi lo de España oye salud es por allá espero que todo esté súper bien en Europa y qué rico bueno igual aquí en Colombia también mucho bueno mira nosotros vamos paso a paso ok nosotros eh somos una aplicación que paso a paso en el mundo tech es muy rápido hay que decirlo en el mundo tech un paso dos pasos son como eh muy rápido pero si queremos hacer las cosas bien hoy estamos muy felices de bueno la semana pasada lanzamos oficialmente en Argentina en 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 Colombia y en México y estamos disponibles ahora sí en todos los los países de Latinoamérica pero es una versión beta como estaba antes en el que se lanza y empezamos a hacer ciertos estímulos para que el ambiente contenido y la base de usuario vaya creciendo y ya luego más adelante hacemos la el lanzamiento oficial es igual cuando tú lanzas una una página web o una nueva capacidad en la página web tú la pones a testear haces pruebas haces mejoras y luego haces lanzamiento oficial aquí igual entonces vamos por este lado estamos evaluando otra otra geografía estamos estamos viendo Egipto estamos viendo por allá por Indonesia cómo se cómo se nos comportaría una aplicación como Quai con marca Quai en esos sectores y estamos viendo la posibilidad de en qué momento lanzar en España en Portugal y en otros países de Europa pero eso es eso es a nivel de evaluación y ver bien cómo se está comportando el 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 mercado no pero por ahora nos queremos a pensar en Latinoamérica y sacar el mejor provecho y enamorar a los a los seguidores y a los usuarios en Latinoamérica especialmente en Colombia bueno otra de las cosas que acá nos preguntaban tanto ahorita como antes de del live es por qué debo entrar a Quai y no a otra red social por ejemplo por qué no TikTok o o sea esa es la pregunta de siempre cuál es el diferencial bueno número uno la verdad es que hay hay aplicación para para quien quiera nosotros aquí en verdad no no nos vemos como una competencia directa y tampoco vamos a usurpar mercados nosotros vamos a crecer el mercado porque nuestro contenido es diferente y y y y no necesariamente la competencia más directa nuestra es para todo el mundo puede ser que hay personas consideren que es para personas más jóvenes o otros para personas más adultas ¿no? entonces lo que nosotros vamos a encontrar es un contenido muy diverso y contenido muy interesante en diferentes verticales de contenido de un grupo de personas mucho más amplio y nos vamos a alejar como les dije en un momento de esa de esa paradigma de perfección y de que todos tenemos que ser un tipo de modelo o todos tenemos que ser kardashians o todos tenemos que ser brad pitts o todo eso sino que vamos a encontrar una cantidad de contenido de todos lados y y y mucha riqueza cultural es lo que nosotros esperamos ahí y obviamente la capacidad de edición es buenísima para los creadores de contenido que en verdad se enfoquen en esto van a encontrar beneficios y esto es algo que nos dicen los creadores de contenido rápida cuando tú generas contenido entonces creo que eso también ha hecho que muchas personas se empiecen muchos creadores de contenido serios empiecen a utilizar más nuestra aplicación por esa razón entonces en general lo van a ver y vamos con toda tenemos un equipo latinoamericano que quiere llegar con la mentalidad latinoamericana con un producto para nosotros que nos hable tú a tú y que sea de nuestras de nuestra área ¿no? no cosas muy raras perfecto bueno muchísimas gracias ahora sí y los esperamos tanto en CUAY como en texetera.co eso oye y tú ya tienes tu cuenta en CUAY porque si no colgamos y la hacemos pues ya ya próximamente claro que sí listo que estén bien listo muchas gracias buen día a todos que estén bien chao